Puesto honesto, lo habíamos adelantado, declaración este lunes de Silvia Magdalani. En un ratito nomás, a las 9 de la mañana, la ex número 2 de la AFI, Silvia Magdalani, va a estar ante el juez Juan Pablo Augé. Va a ir a declarar en un escenario complejo, porque se conocieron durante el fin de semana declaraciones de otro de los imputados, el ex jefe de contrainteligencia Martín Coste, que dijo ante la justicia cosas como estas. Alan, está hablando de Alan Ruiz, me dijo que era algo que le habíamos pedido a 8. 8 es Silvia Magdalani. ¿Y qué es lo que le habían pedido? El espionaje al Instituto Patria. De eso estaba hablando. Además, en relación con Alan Ruiz, que de él estábamos hablando, contó Martín Coste, me costó un montón sacárselo a Patricia Bullrich. ¿Qué significa esta declaración? Para que la entendamos, Néstor. Que Alan Ruiz era un funcionario que trabajaba junto con Patricia Bullrich, que lo había traído a su gestión desde la gobernación de la Pampa, y que era alguien de su extrema confianza, y que se lo disputaban distintos organismos a punto tal que se lo terminó llevando la AFI, pese a que Patricia Bullrich había intentado retenerlo con ellos. Pero esta última frase, para mí que es importante. Después que estalla el escándalo que tiene que ver con el espionaje al Patria, se produce un movimiento interno por el cual había que desplazar, sacarlo de la escena política a Alan Ruiz. Es allí cuando Silvia Magdalani, según Martín Coste, dice dejalo en algún lugar y que dependa de mí. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué es complejo el escenario también para Silvia Magdalani? Porque de las indagatorias del resto de los imputados surgen tres cosas que ya están acreditadas. La primera, hubo una ex espía que reconoció que fue ella quien mandó a Alan Ruiz a sacar fotos en una reunión con el juez Martín Irursun, con el operador judicial Rodríguez Simón, el hombre que formaba parte de la mesa judicial de Cambiemos. Además, hubo otro imputado que reconoció que fue Alan Ruiz quien lo mandó a buscar las cámaras de seguridad sobre la pegatina de afiches contra el periodista Luis Majul. Y hubo un tercero, a este a lo mejor lo conocéis un poquito más, es Martín Terra, el ex marido de la actual pareja del vicejefe de gobierno, Diego Santiri, que cuando le preguntaron qué hacía en la AFI, él dijo, a mí nunca me mandaron a hacer ni siquiera un curso de inteligencia. Bueno, en este contexto, dentro de un rato, la ex número dos de la AFI va a estar declarando ante el juez. Gracias.